Estamos de regreso. Hoy en Francamente, Kenia Velázquez nos presenta, como muchas veces ocurre, una novedad, ¿no? Con sus invitados. Bueno, pues nos acompañan Horacio Guerrero y Pedro Hernández. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Que, bueno, han creado la primera red social para mascotas. Y bueno, son de acá, del pueblo. Muchas gracias por estar aquí. Del pueblo de León. Del pueblo de León. No compas de allá, sino al pueblo. Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace esa idea de hacer? ¿Por qué pensaron en las mascotas? Bueno, nace más que nada como para crear una plataforma donde todas las personas podamos compartir cómo influimos en nuestras mascotas y cómo nuestras mascotas influyen en nosotros y en toda la gente que los rodea. Nace también de un punto de vista para mejorar un poco la sociedad, el acercamiento entre las personas y los animales. Como hemos visto, hay muchos animales que también están abandonados en la calle o los albergues ya están llenos de mascotas. Entonces, nosotros también queremos motivar la adopción de mascotas a través de los albergues y a través de la red social. Y bueno, es que se han acercado, no sé, a grupos como Animare o alguno de estos. Bueno, estamos en pláticas con Animare para dar de alta todas las mascotas, bueno, todos los animales que ellos tienen en el albergue y nosotros subir la opción dentro de la red para que la gente que está deseando buscar una mascota se meta a la red social y desde el primer paso que hagan, entren a la base de datos de diferentes asociaciones y escogen a la mascota que quieren adoptar. Podríamos ver un poco, ahí está, PetPrint, esta de interfase. Esa es la página de inicio de la página de inicio. Oye, y bueno, ¿cómo ha sido la reacción de la gente? Porque yo soy fan de las redes sociales, pero sí pienso así de, ¿hay otra red social? Pues es que aquí la idea fue como crear ya algo más especializado, un lugar donde la gente pudiera encontrar algo como que sea específico a lo que les gusta, ¿no? O sea, donde puedan de verdad compartir lo de sus mascotas, buscar servicios también porque otros subjetivos de las redes es que pueden encontrar servicios, productos, grupos también, donde haya gente que se interese por el tipo de mascotas que registren en la red, sean gatos, perros, roedores, pájaros, lo que sea. Ya en Facebook mucha gente pone fotos de sus mascotas, entonces ahí un poco surge la idea. También de eso, es como una combinación de todo lo que puedes realizar con tu mascota. Nuestro objetivo principal es mejorar el vínculo entre mascotas y los dueños, entre mascotas y otras mascotas, entre los dueños y otros dueños. O sea, no nada más es para puras mascotas. O sea, hasta para dialogar, yo tengo un perro que quiere, de tal raza. Que lo quieres cruzar, entonces puedes buscar a la raza. O que le está pasando tal cosa y alguien de mis cosas. Exactamente, también algo importante que queremos es como compartir tips de cuidado, tips de entrenamiento. Lo que queremos es que se desarrolle muchísimo el vínculo entre las mascotas y los animales. Que la gente aprenda, que no es experta, pueda aprender de alguna u otra manera el cuidar bien a su mascota, el alimentarla bien, el entrenarla en ciertas cosas para que no se coma los sillones de tu casa. Los gatos, no rompan los... Y bueno, a ver, platícanos cómo funciona esto. Bueno, es este... Tú te registras como persona, como dueño, y das de alta a tus mascotas, sean las que sean. Se puede registrar de una a 20, 30, 40 mascotas, las que tengas en tu casa. Yo pensé que era un perfil por mascota, dije. No, sí, eso lo haré muy complicado. Fue una de las partes que nos concentramos más en cómo resolver, ya en la parte más técnica, cómo resolver para que fuera un solo dueño, puede dar de alta a muchas mascotas y varios dueños se pueden vincular a una misma mascota. Por ejemplo, si mi hermano se da de alta y da de alta a mi perro, yo también me puedo vincular como dueño a ese mismo perro sin necesidad de alta a otro perfil. Ok, y veo que tienen conexión con Facebook, ¿no? Así es. Que se puede registrar directamente. Sí, se puede crear la cuenta directamente con los datos de la cuenta de Facebook y las publicaciones que se hacen dentro de la red se pueden publicar automáticamente en Facebook también. Y también si se publican videos de YouTube dentro de la red, automáticamente se genera el visor del video para no tener que salir de la red. ¿Cuánto tiempo tienen con esto? El proyecto empezó... Se empezó a llevar a cabo en abril de este año. ¿Lo empezaron a desarrollar? A desarrollar, estuvimos en toda esta parte de cómo desarrollarlo, el diseño, la parte técnica y lanzamos la fase de pruebas en agosto, no es cierto, en julio, perdón. Estuvimos desde julio hasta el primero de septiembre con la fase de pruebas y el primero de septiembre la lanzamos ya abierta a todo público para que todo el mundo pudiera entrar. Te tienen que gustar las mascotas, pero ustedes también tendrían que saber de temas de programación y de manejo de los secretos de las redes y todo esto. Bueno, en realidad yo no sé nada de programación, de hecho por eso tengo a... ¿Y a ti se gustan las mascotas? Sí. ¿Tú eres un poco el técnico, el cerebro detrás de Petrint? Él es el creador de toda la plataforma. Sí, bueno, el Petrintool original y yo tuve la parte de desarrollar cómo estructurar toda la red para que fuera algo más funcional. Y la respuesta de la gente a partir de que ya lo hicieron público en agosto. Hemos tenido buena respuesta, abrimos también una pequeña, como que es un pequeño espacio para que la gente nos pueda reportar problemas, todo y aparentemente la respuesta que recibimos fue muy buena. Tenemos ahorita alrededor de 600 usuarios registrados y alrededor del mismo número de mascotas, un poco más. ¿Y ahorita se conoce más bien en León o ya empieza a conocer la gente de otras partes? Tenemos ya usuarios de varias partes de la República. Ahora me suena como que si compartes más con la gente de tu ciudad, porque si alguien dice Si yo tengo también un pastor alemán y lo quiero cruzar y está en Tijuana, pues se va a complicar la cosa. Sí, sí, sí. Habría que pensar un poco en esa cuestión. Sí, bueno, la red de hecho tiene la facilidad de que puedes buscar las mascotas por ubicación, por raza y por nombre. O por el dueño. Entonces, ya por la ubicación puedes buscar cosas más cercanas a ti, ya sean grupos para ir a paseos, parejas para cruza, servicios a lo mejor de veterinaria, estética, juguetes, se pueden buscar también por ubicación. ¿Veterinarios, clínicas, ya se interesaron en esto, en este proyecto? Tenemos ya algunos registrados. También la red tiene la facilidad de que tiene tres tipos de perfiles diferentes. Entonces, uno se puede registrar como persona, que sería como dueño, entonces tú das de alta a tus mascotas. Te puedes registrar como una institución y das de alta, podría ser una mascota institucional. Puede ser de una escuela o de una organización, lo que sea. O te puedes dar de alta como empresa. Dándote de alta como empresa, tú puedes empezar a dar de alta tus servicios. Horarios, todo este tipo de cosas para que la gente te pueda encontrar. Oigan, ¿y de qué viven? ¿Tiene algún costo para los proveedores o algo? ¿O qué proyecto comercial hay a futuro? Porque luego estas cosas empiezan así, ¿no? La red es 100% gratuita tanto para dueños de mascotas, instituciones y empresas. Ahora, si la empresa quiere pagar un anuncio para tener más visibilidad dentro de la red, esa es la parte donde está la parte comercial. O sea, la empresa puede dar de alta su perfil de forma gratuita, pero para tener un anuncio con más visibilidad dentro de la red, sí tiene que, sí tiene un costo. Pues muy bien. Es luego difícil que se desarrollen este tipo de emprendimientos, pues, ¿no? Acá. ¿Conocen algún antecedente en otra parte del mundo que lo maneje como red social? Hay otras redes sociales enfocadas a mascotas, sobre todo en España, pero son redes más sencillas y, aparte, es muy difícil. Ahí sí que ven que desde España hasta México o hasta Latinoamérica en general. Entonces, creemos que sí es un buen antecedente de lo que estamos creando nosotros, sobre todo por la gran capacidad que tiene para... Por ejemplo, páginas de Facebook donde se reúnan amantes de las mascotas. ¿Existe? ¿Existe? Sí. Hay grupos de paseo. Nosotros lo que queremos hacer es también desarrollar grupos donde la gente de una colonia pueda juntarse para sacar a pasear a sus mascotas o... Tipos de grupos así, amantes de los dálmatas de León Guanajuato, por ejemplo, donde toda la gente que tiene un dálmata y por lo general los que tienen dálmatas son amantes de los dálmatas, creen un grupo donde puedan igual compartir diferentes tips, cuidados, todo ese tipo de cosas. Y lo que comentaba también de la universalidad que nosotros buscamos con la red. Nosotros queremos... Bueno, nuestra visión a futuro es ligarla con todas las demás redes sociales o aplicaciones que están enfocadas a mejorar o ayudar de alguna u otra manera al desarrollo entre las personas y los animales. Por ejemplo, otras redes sociales que hemos visto se enfocan a, por ejemplo, cuando vas a salir de viaje y no sabes con quién dejar en el cuidado de tu mascota. Nosotros lo que queremos es como vincularnos con ese tipo de redes sociales para que ellos a través de Petprint puedan encontrar a una persona para que cuide a su mascota cuando ellos salgan de viaje. Otra cosa que hemos visto, diferentes artefactos ya muy variados que también te ayudan al cuidado. Cuando tú sales de viaje son cámaras que se quedan vigilando todo lo que hace tu mascota. Entonces tú a través de tu celular puedes estar vigilando lo que hace tu mascota y si ves que está haciendo alguna travesura, hace un ruido y tú puedes controlar un láser con el celular, no importa donde estés y la mascota empieza a jugar con él para distraerse. Todo este tipo de cosas nuevas que están saliendo, nosotros queremos vincularlas a la red social de Petprint. O sea, nosotros queremos crear un universo interminable. Pero me imagino que lo primero es conseguir seguidores. La retroalimentación y el enriquecimiento va a provenir de que esto se vuelva masivo. Sí, como cualquier de la sociedad pues depende de la participación de la gente tanto como para ver qué funciona, qué no funciona, qué es lo que quieren que haya dentro de la red y que ellos mismos nos ayuden a generar los contenidos que van a hacer que la red sea mucho más rica. Ahora hablamos mucho de perros y gatos, pero hay gente que le gustan los pájaros, hay gente que le gustan los erizos, o algunos que tienen hasta animales salvajes. Bueno, nosotros tenemos dados de alta ya hasta iguanas y hurones. O sea, ahí no hay límites. No hay ningún limitante para el tipo de mascota que se pueda inscribir en la red. Lo que sí está muy limitado es las cuestiones del tipo de contenido. No toleramos ningún tipo de contenido amarillista, de maltrato, de crueldad, de tráfico de mascotas. Son contenidos que no están tolerados dentro de la red. Pero pueden hacerse denuncias, por ejemplo, de alguien que sepa que hay maltrato de animales. Sí, dentro de la red está la opción de que si ves algún contenido, que sea, por ejemplo, violencia entre animales o algún tipo de venta entre animales, puedes denunciar y al instante nosotros tomar cargo sobre el asunto y llegar a las instancias debidas. Las autoridades, por ejemplo, no sé, la Semarnat. Aquí hay también municipalmente una unidad que maneja las perreras famosas, que cuida a los perros de la calle. Yo no los cuido, pero debería cuidarlos. ¿Esos no han entrado en contacto con ustedes? Todavía no, pero estamos ahora sí que tratando de vincularlos ahorita tanto con la gente para que se cree su cuenta dentro de la red, tanto también con las instituciones, con todo tipo de instituciones que tengan las mascotas como objetivo clave para empezar a trabajar en lo que te comentaba de la universalidad de la red. Eso es lo que queremos ahorita, lograr la mayor cantidad de vínculos con diferentes compañías. Y bueno, lo más interesante es que esto se hace desde León. Lo hacen ustedes, que son jóvenes y conocen del tema. ¿Qué tan complicado es desarrollar una red social diferente? La parte más complicada es la parte de la estructuración de la red social en sí. O sea, ¿desde qué núcleo vas a partir para ramificar todo lo que puede tener la red? O sea, es partir desde el dueño, luego las mascotas. De las mascotas se derivan los contenidos que hacen las publicaciones. Hacerla fácil de usar, amigable. Y por ejemplo, Facebook o Twitter o Instagram, ¿no le complican la vida a una nueva red? ¿No hay un monopolio? ¿Se la facilitan? Aquí más bien lo que vimos nosotros fue aprovechar a crear un nicho más específico. Facebook, Twitter, todas estas redes que ya existen son redes muy abiertas. Entonces tú entras, pero ya hay muchas cosas. Ya es algo muy grande. Entonces estas redes, como más cerrada, te permiten enfocarte más al tipo de contenidos que de verdad estás buscando. Entonces depende más bien de lo que está buscando la persona. ¿Y creen que este es el futuro de las redes, irse especializando? Exacto. Bueno, ya lo estamos viendo, de hecho. Tú hablas de universalización. Ya ves, ya también. Enfocada a los animales. A los animales. Lo que vemos es que las primeras redes sociales, el éxito que tuvieron es como están abiertos a todo tipo de contenidos. Y ahora están, bueno, ya han surgido desde hace mucho, por ejemplo, la fuerza que está tomando LinkedIn con los perfiles profesionales. Ahorita también nosotros queremos entrar con esto de las mascotas. Hay otras que están, por ejemplo, Instagram está enfocada más que nada, empezó enfocándose nada más a los amantes de las fotografías, a los fotógrafos. Ahora ya todo el mundo puede ser un fotógrafo con su celular, entonces. Hay una red social para historiadores, fíjate. ¿Cuántos miembros tiene? No sé, pero hay de España y Latinoamérica. O sea, si es la idea, pues, la especialización. Muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Ya cuando lleguen a los seguidores, un millón nos vemos aquí atrás. Ojalá que sí. Bueno, entre tus mascotas y las mías, yo creo que sí podemos. Ahí quedarnos, mi hija seguramente se va a dar de alta. Y queremos invitar a toda la gente también a que cree su perfil de mascota para que, pues, nos digan, bueno, para que nos puedan, puedan experimentar esta nueva. La dirección, ¿cómo entra en internet? Es www.petprint.com.mx. .com.mx. Alguna app que vayan a desarrollar después. Está en planes, está en planes, pero la página de hecho se adapta a móviles. Si abre la página desde un dispositivo móvil se adapta para poderse ver como si fuera con una aplicación nativa. Está usted en la computadora, ponga la dirección rápidamente y hay que explorarlo, sobre todo si le gustan las mascotas, ¿no? Jóvenes, muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Pedro. Gracias. Kenia, nada más. Nada más. Por lo pronto. Muy bien. Vamos a una pausa para continuar la entrevista con Verónica Cruz, de Centro de las Libres. Gracias.